¡Qué pasamos, amigos! Bienvenidos a este nuevo video. En este video cortito vamos a ver todas las promesas que salieron en la colección de fútbol de Superliga 2019-2020. Así que vamos a ver todas las promesas que salieron, las brillantes. Tenemos a Jerónimo Portaú. Tenemos a Facundo Medina. Tenemos a Jerónimo Portaú. Tenemos a Facundo Medina. Tenemos a Maximiliano Centurión. Tenemos a Tiago Almada. Agustín Ursi. Agustín Almendra. Cristian Ferreira. Adolfo Gaichi. Pedro de la Vega. Tomás Chacalay. Y Javier Agustín Obando. Bueno, amigos, espero que este video les haya gustado. Por favor, si les gustó, recordadme un me gusta. Si les ha gustado mucho, también te pueden suscribir al canal, saber cómo subir cuentos. Y también pueden seguirme en la descripción. Confección, en Instagram, en Instagram. Espero que les haya gustado. Nos vemos. Hasta la próxima.